Esto es DemoGracias, momentos que no olvidaremos de estos 40 años de democracia. 1988, durante el concierto Amnesty, el músico y cantante Sting la invita a ella y a otras madres a subir al escenario. Las madres de Plaza de Mayo buscan a sus hijos secuestrados en dictadura y siguen siendo símbolo de lucha. Ebe María Pastor de Bonafini, o simplemente Ebe. 1986, una película filmada casi en su totalidad a escondidas, relata la búsqueda de verdad de una madre sobre su hija, adoptada en tiempos de gobierno militar. ¿Su niña era de padres desaparecidos? Esa era su pregunta. La historia oficial, el primer film argentino en obtener el Oscar a la mejor película extranjera. Y el ganador es... ¡Muchas gracias! Dios te bendiga. La historia oficial. Sigan conectados, en cualquier momento volvemos con más DemoGracias, aquí en la Televisión Pública.